Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra unidad de área y volumen de cubos y paralelepípedos. Antes de comenzar, no olviden ordenar su espacio, estar cómodos, tener buena iluminación, evitar ruidos y distracciones. Junten todos sus materiales, lápices, cuadernos y tengan siempre a mano su guía de trabajo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Nuestro objetivo va a ser calcular volumen de cubos y paralelepípedos expresándolo en centímetros cúbicos y metros cúbicos. Las habilidades, calcular y los contenidos, volumen de cubos y paralelepípedos. Muy bien, con mucho ánimo porque lo van a hacer pero muy 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 bien. Para activar tus conocimientos previos, en primer lugar realiza las actividades de inicio que están en la guía sobre área de polígonos. Comencemos, entonces, con volumen de cubos y paralelepípedos. ¿Qué es el volumen? El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo y la unidad básica que se utiliza es el metro cúbico. También se pueden utilizar los submúltiplos del metro como serían los centímetros cúbicos o también los milímetros cúbicos. En primer lugar vamos a calcular volumen de un cubo. Para calcular el volumen de un cubo que tenga una arista que vamos a denominar como A minúscula, simplemente vamos a multiplicar el área de la base por su altura. Es decir, el volumen será igual a largo por ancho por alto. Es decir, A por A por A, ya que en el cubo las tres aristas tienen la misma medida, la que corresponde al largo, al ancho y al alto. Como vemos acá en el dibujo, tenemos un cubo y sus medidas largo, ancho y alto. Y para calcular volumen, simplemente multiplicamos el largo, el ancho y el alto y obtenemos el volumen en unidades cúbicas. Veamos algunos ejemplos que nos van a servir para trabajar la guía. En primer lugar, calcula el volumen de un cubo cuya arista mide nueve centímetros. Es decir, nueve de largo, nueve de ancho y nueve de alto. No olviden que en el cubo nos dan una sola medida porque las otras son iguales. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, registramos nuestros datos y la fórmula que nos permite calcular volumen del cubo. La arista, no olviden, la designamos como A minúscula. Anotemos entonces nuestros datos, arista nueve centímetros y nuestra fórmula. Volumen es igual a A por A y por A. Como segundo paso, reemplazamos en la fórmula las letras por los datos numéricos y enseguida resolvemos las operaciones. Entonces, reemplazamos. Teníamos volumen es igual a A por A por A. Reemplazamos la letra A por su valor numérico, que sería nueve. Y obtenemos que el volumen es nueve por nueve por nueve. Donde obtenemos nueve por nueve, ochenta y uno por nueve, nos da setecientos veintinueve. A continuación, escribimos nuestra respuesta. El volumen del cubo, entonces, es de setecientos veintinueve centímetros cúbicos. Vamos al segundo ejemplo. En este caso, vamos a calcular el volumen de un cubo, conociendo su área total, que es de ciento cincuenta centímetros cuadrados. Por lo tanto, nuestro cubo tiene como incógnita las medidas de las aristas. Vamos a tener, entonces, que calcularlas a partir de su área. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a calcular el área de una sola cara del cubo. Y con eso, vamos a poder calcular la medida de una arista. Para eso, recordemos que el área del cubo se calculaba multiplicando el área de una cara por seis. Por lo tanto, para encontrar el valor de una sola cara, conociendo el área, haremos la operación inversa. Es decir, vamos a dividir el área total por seis. Obtenemos, entonces, que el área de una cara es igual a ciento cincuenta, dividido por seis, y eso es veinticinco centímetros cuadrados. Ahora que conocemos el área de una cara, vamos a calcular la medida de una arista. ¿Cómo lo haremos? Pensando que el número multiplicado por el mismo nos da veinticinco centímetros cuadrados, y eso sería cinco centímetros, porque cinco por cinco nos da veinticinco. Obtenemos, entonces, el valor que buscábamos, que es la medida de una arista. Y ahora, calculamos el volumen del cubo. Registramos nuestros datos, arista igual cinco centímetros, y nuestra fórmula. Volumen es igual a A por A por A. Reemplazamos las letras por el valor que encontramos, y resolvemos. Cinco por cinco, veinticinco por cinco, nos da ciento veinticinco centímetros cúbicos. No olviden que el volumen se expresa en unidades cúbicas. Y como último paso, escribimos nuestra respuesta. El volumen del cubo es de ciento veinticinco centímetros cúbicos. Veamos ahora el volumen de paralelepípedos. Para calcular el volumen de un paralelepípedo recto de base rectangular, vamos a designar el largo por A, el ancho por B, y la altura por H. Y para calcular su volumen, vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Es decir, A por B y por H. En nuestro dibujo, tendríamos entonces que A corresponde al largo, B el ancho, y H la altura. Multiplicamos entonces A por B, ya que la base es rectangular, y el área de un rectángulo se calculaba multiplicando largo por ancho. Y ese resultado, luego lo multiplicamos por la altura. No se olviden entonces, A es largo, B ancho, y H altura. Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen, vamos a ver una fuente con forma de paralelepípedo, que está aquí. Y nos piden calcular cuántos metros cúbicos de agua puede contener la fuente como máximo. Tenemos la medida del largo, del ancho, y la altura. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, vamos a calcular el área de la base de la piscina. Y para eso, vamos a multiplicar largo por ancho. Es decir, 2,3 por 1,4. Eso nos da un área basal de 3,22 metros cuadrados. Y ahora, vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Lo que correspondería a la profundidad de la fuente. Es decir, al volumen de agua que puede contener. Tenemos entonces, que el volumen sería igual a 3,22 por 0,4. ¿De dónde salió este 0,4? Recordemos que la altura estaba dada en centímetros, pero las otras medidas estaban en metros. Por lo tanto, transformamos los centímetros a metros dividiendo por 100. Como ya aprendimos a dividir números naturales por unidades seguidas de 0, corrimos la coma dos lugares hacia la izquierda y obtuvimos 0,4. De ahí, obtuvimos este resultado. Y multiplicamos ahora, 3,22 por 0,4 es igual a 1,288. Por lo tanto, el volumen sería 1,288 metros cúbicos. Registramos nuestra respuesta. La fuente puede contener 1,288 metros cúbicos de agua. También podemos hacerlo aplicando directamente la fórmula. Para eso, en primer lugar, ordenamos los datos y la fórmula. Nuestros datos. Largo, 2,3 metros. Ancho, 1,4 metros. Y alto, 0,4 metros. Y la fórmula, A por B por H. ¿Cómo nos quedaría entonces? Entonces, reemplazamos en la fórmula las letras por los datos numéricos y resolvemos las operaciones. A por B por H la reemplazamos por 2,3 por 1,4 y por 0,4. Resolvemos. 2,3 por 1,4 son 3,22 y por 0,4 nos da 1,288 metros cúbicos. Y finalmente, registramos la respuesta. La fuente puede contener 1,288 metros cúbicos de agua. Como ven, el resultado es el mismo. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Aplicar la fórmula directamente multiplicando los tres valores o calcular primero área basal y luego multiplicar por altura. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy día. Así es que ahora, a aplicar lo aprendido en su guía de trabajo. Yo sé que les va a salir, pero muy bien. Frente a cualquier duda, se comunican conmigo. Y cuando terminen, no olviden enviar la guía para revisión y guardar las evidencias en su portafolio. Nos vemos en la próxima clase.